Ok Así Las delanteras Ahí está Pontele para cara a cara Un poquito Eso Remazote Eso 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 Este es el buen Ramazote No le jales tanto la correa Ramazote Le manda un saludo A su criadora Daniela Kurt En Alemania Un orgullo tener a Ramazote Aquí en México Que ha dejado Un importante linaje En sus crías No le jales la correa No le jales la correa No le jales la correa Vamos a hacerla más adelante A la barbita Casi Ahí Stay Show 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 Ok Ok Bueno Este es Ramazote Ramazote Bonheros Romeo Su manejador Yael Kaufman Yael Kaufman Yael Kaufman Saludos Yael Yael También un saludo A nuestros amigos De Illinois A Perla Y a Jonathan Saludos A todos A ver el que sigue Caruso Que diga Sócrates Ya son tantos Que Nos hacemos Bola Eso Este es Sócrates Eso Eso Ahí Así despacito Así despacito Porque él no sabe Él no sabe posar mucho Ey No Sócrates 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 Quietos Así Así déjalo Así déjalo Este es Sócrates Sócrates Quieto Levantalo Que se pare Este es bien flojo Vero que hay que estar sentado Sócrates Mira Ahí llegó un compañero A ver Un Stringle Hispano O sea que Él no se anda con medias tintas Él A él no vengan aquí A molestarlo Él está ahorita En su sesión de fotografías Y Próximamente A ver mijo Trátalo de acomodar Despacito Sin que se aborote ¿De aquel lado la pata? Así 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 déjalo Así déjalo Así déjalo Así déjalo Este es Sócrates Hijo de Ramazotti Boom House Romeo Juno Juno Kira Orban Que es Las líneas de sus perros Vienen de Del criadero Winx En Hungría Este sí Es muy loco No se deja Posar mucho A ver Ahí Ven para acá Ven Mira Ahí déjalo Ahí déjalo Déjalo Debo firmarle la cabeza Este es el gran Sócrates Un año de edad Exactamente Recién cumplidos El que sigue Sigue Este machito Leonardo Que es su nombre De registro Es Maximus Decimus Balú Ahí está Ahí está Así déjalo No Balú Ahorita te toca A ti Balú A ver Ahora Tú me filmas